Mami, te estuve pensando y quería que escuchen Nos colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca Loca con mi maleanteo Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa'l José Si el césar fuera una droga Yo soy el vicioso que todos los días me la capé Y si le tiran cuando lo veo No colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca Loca con mi maleanteo Estoy perdido en tus recuerdos Hace tiempo que no estoy cuerdo Dedicándote frases hasta llenar el cuaderno Ahora estoy frío como invierno Qué ironía que sin tu calor me sienta en el infierno Mami, todavía recuerdo esa primera vez Que lo de Santa se te fue cuando te puse al revés No era uno, eran tres, matábamos el estrés Como un allanamiento bien violento te entré Ella es la droga y yo el adicto De tu prisión un convicto Siempre sale con amigas, está imparable ser convicto No compare, no compito, es tu real gangsta love Lo hacemos prendiendo un blunt Está conmigo ahí antes de estar pegado Si su cuerpo es una droga ella me tiene enganchado Está preso pero no se me ha doblado Por eso cuando salí pues ninguna la ha cambiado Si le pasa algo sabe que por ella mate hasta me muero Si es un kilo blanca soy el cocinero Que le diga a esa gente que ahora tenemos dinero Y al que me la tope la vamos a hacer un chispero Tú conmigo y yo contigo Sabes que soy su fiel amigo Si caigo preso busca los testigos Si me voy lejos yo nunca la olvido Tú conmigo y yo contigo Sabes que soy su fiel amigo Si caigo preso busca los testigos Si me voy lejos yo nunca la olvido Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa'l joseo Si el sexo fuera una droga Yo soy el vicioso que todos los días me la capeo Y si le tiran cuando no veo No colabora con lo feo Ella se mantiene pura Como un kilo de blanca loca con mi mareanteo No colabora con lo feo Ni los pacos ni los ratis Le gusta ir al perreo pero ella no es una chapi Ella me quiere de gratis pura como la del papi Y ese culito mío lo inscribí hasta el inapi Y nos matamos Después nos arreglamos Y yo nunca le pego Si no con el ferragamo en el culo Me cuenta la plata cuando facturo A ella le meto duro Y a tu títulos lo estimulo Pulo pa' mi casa Fue mal de raza Yo sé que pa' tu tinta soy una amenaza Pero mamita dile que pasa Que te quiero y tú me quieres Yo no hablo falacia no Ella es pura como un kilo de blanca original Es europea pero tiene un swagger tropical Como Nati Peluso tiene el culo natural Y no colabora con la policía nacional Siempre me es leal Nunca me ha fallao Aunque yo la falle a ella Se mantiene a mi lao Sabe donde está escondido To' el dinero que he joseao Para pagar la fianza si me llevan arrestao Siempre me ha aconsejao Y motivao a que luche Ella no ronea como la chuche Se pone loca cuando le pegamos al peluche Y grita mi nombre alto pa' que to' el mundo la escuche Tú conmigo, yo contigo Mis sicarionas yo soy tu bandido Si caigo preso busca los testigos Y al abogado le pasa un efectivo Si el amor fuera un empleo Ella se opuso pa' el joseo Si el sexo fuera una droga Yo soy el brilloso que to' las tías me la capeo Y si le tiran cuando no veo No colabora con lo feo Ella se mantiene pura Como un kilo de blanca loca con mi maleanteo Lo hacemos con todas mis canciones No prende feeling, ella prende blones Ando con los grillantes duros con cojones Y tú estás vueltas una malandra sin darme razones Despacito que nadie se entere La paso en el party y no deja de mujeres Pide lo que quieras, que es lo que tú quieres Yo soy famoso sin salir en la tele Despacito que nadie se entere La paso en el party y no deja de mujeres Pide lo que quieras, que es lo que tú quieres Yo soy famoso sin salir en la tele Y yo combinamos y eso les molesta Pero no cambiamos por mucho que duela Baby conectamos, no quiero pelea Y si nos juntamos que el mundo nos vea Tú eres diferente, estás en la difícil Yo que soy maleante, todo sale easy Ella no colabora, llama a cualquier hora Tira con cora y lleva mi pistola Es que yo te gusto porque soy una normal Y tú estás conmigo desde el pello coronal Eh, no nos conocimos en la formal No colabora y en la chota nos va a informar Eh, paraliza el tiempo y en don a 200 En la nave con calefacción en los asientos Y no contra el viento expresarte lo que siento Y por si viene pasando yo tengo unos pan atentos Y disparan hasta los federales Y desde nosotros nadie lo sabe Si nos miraran quedaría en clave Una bandita pero como tú nadie Por amor no me discuta No colabora con la yuta Ella se mantiene pura como un litro de quete Tiene un culito hijeputa Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa' doceo Si ese eso fuera una droga Yo soy el vicioso que todos los días me la capeo Y si le tiran cuando no veo No colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca Loca con mi maleantero El de la combi, caminbe Los grillantes, dímelo Yeezy Nosotros somos gallos, no entendemos este pollito, oíste Pedro en el maquineo, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh No colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca loca con mi maleanteo Si el amor fuera un empleo Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa'l joseo Si el sexo fuera una droga Yo soy el vicioso que todos los días me la capeo Y si le tiran cuando no veo No colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca loca con mi maleanteo Y nos matamos Cuando se encojona mejor arreglamos Que me diga donde y nos vamos Que rico cuando en la boca nos besamos Si su cuerpo droga yo soy el vicioso que me la capeo Porque paso a uno cuando no la veo Que le diga a esa gente que vamos a dar un paseo Y tú al que se tire le vamos a dar el dejo Tú conmigo y yo contigo Sabes que soy su fiel amigo Si caigo preso busca los testigos Si me voy lejos yo nunca la olvido Tú conmigo y yo contigo Sabes que soy su fiel amigo Si caigo preso busca los testigos Si me voy lejos yo nunca la olvido Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa' joseo Si el sexo fuera una droga Yo soy el vicioso que todos los días me la capeo Y si le tiran cuando no veo No colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca loca con mi maleanteo Lo hacemos con todas mis canciones No prende feeling ella prende bloney Ando con los grillantes duro con cojones Y tú estás vuelto una malandra sin darme razones Despacito que nadie se entere La paso en el party rodeo de mujeres Pide lo que quieras que lo que tú quieres Yo soy famoso sin salir en la tele Despacito que nadie se entere La paso en el party rodeo de mujeres Pide lo que quieras que lo que tú quieres Yo soy famoso sin salir en la tele Tú y yo combinamos y eso le molesta Pero no cambiamos por mucho que duela Baby conectamos, no quiero pelea Y si nos juntamos que el mundo nos vea Tú eres diferente, estás en la difícil Yo que soy maleante, todo sale easy Ella no colabora, llama a cualquier hora Tira con coraje, lleva mi pistola Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa' goceo Si ese sos fuera una droja Yo soy el vicioso que todos los días me la capeo Y si le tiran cuando no veo No colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca Loca con mi maleanteo El de la combi Camin, bebé Los guilantes Dímelo easy Nosotros somos gallos No entendemos de pollito, oíste Pedro en el maquineo Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh Llevo guardo los guantes, la capucha Pa' meternos en la casa de noche Y si no nos escuchan, coronamos Y a 200 metemos el coche Y sangre en una ducha En la High Ford También traje yermo al poloche Vivo en una lucha Yo vivo en una lucha Llevo guardo los guantes, la capucha Pa' meternos en la casa de noche Y si no nos escuchan, coronamos Y a 200 metemos el coche Y sangre en una ducha En la High Ford También traje yermo al poloche Y vivo en una lucha Yo vivo en una lucha Yo vivo en una lucha Vivo en una lucha Donde las paredes escuchan Las presiones son muchas Harto de gente farsante Por eso aún no se pone la capucha Rodeado de delincuentes Me crié con traficantes Y si pegamos un palo Soy yo el que se pone al volante No quiero coro con gente Que no sean los míos de antes Y si vamos y coronamos la vuelta Bajo el nerd del chorro a 220 Mi primo y otro componente Mi primo y otro componente Se montan de misión al instante Preparo vamos hasta los dientes Punté la máscara y los guantes Llevo guardo los guantes La capucha Pa meternos en la casa de noche Y si no nos escuchan Coronamos Y a 200 metemos el coche Sangre en una ducha En la High Ford También traje lleno el poloche Vivo en una lucha Yo vivo en una lucha Llevo guardo los guantes La capucha Pa meternos en la casa de noche Y si no nos escuchan Coronamos Y a 200 metemos el coche Sangre en una ducha En la High Ford También traje lleno el poloche Vivo en una lucha Yo vivo en una lucha Mételo en la palanca Que los míos nunca se trancan Vamos a llenar las cuentas Con este dinero en la banca Dios elige que pasa Cuando de la línea uno pasa Ya no importa lo que nos pase Si llevamos dinero a casa Evitando que yo fracase Porque ya he cogido par de casos Y no quiero coger la cárcel Necesito hacer par de pesos Evitando que yo fracase Porque ya he cogido par de casos Y no quiero coger la cárcel Necesito hacer par de pesos Llevo guardo los guantes La capucha Pa meternos en la casa de noche Y si no nos escuchan Coronamos Y a 200 metemos el coche Sangre en una ducha En la High Ford También traje lleno el poloche Vivo en una lucha Yo vivo en una lucha Llevo guardo los guantes La capucha Pa meternos en la casa de noche Y si no nos escuchan Coronamos Y a 200 metemos el coche Sangre en una ducha En la High Ford También traje lleno el poloche Vivo en una lucha Yo vivo en una lucha la lucha en esta curva métele por más azules en esta curva métele por más azules no hay que no pare cortar coche pisale placa falsa para los radares pulsación a 103 encapuchado hasta la maneta contramano métete para cada uno un millón de pesetas vamos a empezar a guardar la caleta por si nos cogen presos hay que asegurar la casa los niños la vieja y todo eso muévete como ronardiño a la vida hay que hacerle caño a nadie le coja cariño para que no te lleve un engaño conocidos tiran un guiño pero yo solito me apaño me dicen juanillo alimaña porque a la mañana hago daño llego a casa quemo la ropa me meto en la ducha y me baño y amar sirva que me eche un tinte pa que me quite este castaño cortar coche pisale por más azules no hay que no pare cortar coche pisale por más azules no hay que no lo que pasa en el momento y te juro que me arrepiento pero no me canso por eso intento que mis hijos vivan contento solo teniendo fe no lo alimento tengo un presentimiento que coronamos sin falla un movimiento por eso vamos a 300 sin pesar lo que pasa en el momento en esta curva métele por más azules no hay que no pare cortar coche pisale por más azules no hay que no pare cortar coche pisale por más azules no hay que no pare pulsación a 103 encapuchado hasta la maneta contra mano métete pa cada uno millón de pesetas y 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 Se paran el bloque con gitana, por eso es que nos habla como una paya Salgo a la disco a gastar en botella, a ver si esta noche yo me la encuentro a ella Una bellota yo no tomo rayas, mirándose la quedan allá donde vayan Yo soy artista, ella es una estrella, bandándose la guía por ahí, marcando huellas Ella y su grupo amigas parecen las brats, combina high class, con ropa vintage Si se enamoran es solamente del cash, como las Kardashian posan con el flash Ella y su grupo amigas parecen las brats, combina high class, con ropa vintage Si se dan la vuelta alante tuyo, my God, te fuiste pa'l max, primo, dale gas Si se entra pa' la disco, de repente tiene a 20 toda la noche que la tienen en busca de capturar Fijo, pobre, es empresario, delincuente, mucha gente quiere mudarse toda la noche detrás suya A pesar del pretendiente que ella tiene, siempre recuerda que conmigo pequeña se iba a despeller Fue el primer chico que la besé y eso hace que no se hacen sus ganas de tenerme siempre cerca Solo a Vitor Mani, no le gusta la posición misionari, ni los tontos que bufan blanca por la nariz Cada semana ya está en una capi, Mila, London, New York, Paris, estos los se matan por esa shogi Y al final acaba conmigo por Madrid, haciéndole nena al centro de la usama Si se dan la vuelta alante tuya, gata que mahuya sin hacerle bulla Tiene un culo grande que puede ser que a ti te destruya Con la que se junta, sale por la noche, hace de la suya Cortes de mangas, solo dos a la patrulla Me aviso si vas pa' allá, aunque con to' la gente a donde vaya Si la vieras que es bella pero calla, sin decirle na' Voy a aparcar el coche alante de la valla, pa' que sepa que me la quiero folló Sabes to' lo que hay, si me dices guay, quémame un bonsai Pa'l carajo se ve de no prenderla y si yo la voy a hacer mi mai A los envidiosos le va a decir bye, porque sabe que yo sí que soy su side Que ella sabe to' lo que hay, si me dices guay, quémame un bonsai Pa'l carajo se ve de no prenderla y si yo la voy a hacer mi mai A los envidiosos le dice bye, porque sabe que yo sí que soy su side Ella es su grupo amiga pa' de ser la flat, combina en high class, con ropa vintage Si se enamoran es solamente del cash, como las cargas, pa' un son con el flash Ella es su grupo amiga pa' de ser la flat, combina en high class, con ropa vintage Si se enamoran es solamente del cash, como las cargas, posón con el flash Sus amigas son dominicanas y una colombiana que tiene la cara linda sin maquillaje La isa me hace la conexión pa' que la trabaje, le gusta salvaje como veintiuno Mi hija es segura, el pelo por el culo y lo le quilla como una pistola sin seguro Tiene Instagram pero no le da me gusta a ninguno, vestido de Vera Girl Tu tango de Calvin Klein, cerrando en la maja igual como si nadie nos ve Te amarró a la cama con un pañuelo de Marrakech Tu novio en cipolle todavía se viste de led Le sonrío mientras que nos mira mal, le tienes que pedir que dure más A mí me puedes pedir una o de amar Sus amigas son dominicanas Por eso ella no habla como en una paya Su cara brilla como si fuera una estrella Sale con sus amigas pa' la jodan a mano Y compra botellas y a sus mesas llegan Cosas que otros manas le pagan por bella Pa' ver si se relajan y bajan la guardia Pero su guardia no baja a cambio de nada Se saben cotizar Ey, su grupo, amiga, parece la brush Combinen high class con ropa vintage Si se enamoran es solamente del cash Como la Kardashian, gozan con el flash Ey, su grupo, amiga, parece la brush Combinen high class con ropa vintage Si se enamoran es solamente del cash Como la Kardashian, gozan con el flash Parecen labras, muñequitas de madertel Coge las cosas que nos vamos pa' mi hotel Te compro el Victoria pa' que modelen tanga Y romperte ese culo como Dios quiere y manda diva Como la Kardashian, le gusta darle el hash Se pasa en VIP, nunca paga para entrar Si Shepard fuera un deporte, ella fuera profesional Y se vente si son como Abdul Yabbar Sus amigas son dummy, le gustan las kumi Perrean solas como Nessie Vapone Y la dejo sudando como haciendo cardio Algo por allá abajo quedo palpitando Un cosplay, bebecita de Chun-Li Un bufetón pa' tu pompa Willemmy Me gusta lo vintage, pues podemos repetir Una película porno flow pa' Melito Mili Sus amigas son dominicanas Se pasan con la guacacho de Mama Juana Ese flow que se carga no pasa a la aduana Bajecen pa' Canarias el fin de semana Los pasajes tan ready Ey, su ropa, amiga, parece la bracha Combinen high class con ropa vintage Si se enamoran es solamente del cash Como los Kardashian con el flash Ey, 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 su ropa, amiga, parece la bracha Combinen high class con ropa vintage Si se da la cuenta delante tuyo, my God Te fuiste pa' el match, primo, dale gas Las cuatro amigas vuelan dirección Dubai Con la triza bien pegada y echando al completo 9 Cambian de rumbo, dirección pa' Miami Combinado con la M con la Gucci y la Fendi Oh, oh, shit, como se menea esa BB Tiene una chapota heavy y se parece a Cardi B La conocí en el party, fuimos pa'l el B&B El Aiza con una morena y yo con una blanca Que está de muerte Me mira a los ojos, me besa y el labio me muerde Dices que está hot, que quiere prender uno de verde Que vayamos a la acción, que al final se nos va a aceptarte Nos pusimos tono y empezamos a hacer esos salvajes Yo me tiré esa, ma' Yo soy Chutigueres, nos tomamos la cama Y destapamos la moja y nos calentamos más rápido Que los motores de un chete enciende la burbuja, ma' Que vamos pa' ya con Z Una mirada esnotizante como Vekiti Se va pa'l chico su chandale de Burberry Labio con los fresas que saben a cherry Con su flow de Milano, de fin de ambas Ella y su grupo, amiga, parecen las brachas Combina high class con ropa vintage Si se enamoran es solamente del cash Como las cartas, posean con el flash Ella y su grupo, amiga, parecen las brachas Combina high class con ropa vintage Si se dan la vuelta alante tú y yo, my God Te fuiste pa'l match La menina de la dominicana Por como ella lo mueve no parece pa' ya Todos los veranos Ibiza Malvella No encuentra vestidos que sean de su talla Con esa cadera parece chilena Pero me habla dulce como colombiana Una goceadora llena su cartera Siempre me la llevo con el combo a ganguea Y sus amigas llegan Así que sal y perrea Pa' que yo vea Cómo te mueve en la disco Dime a ver si tú te dejas Sal y perrea Que nadie vea Pa' todo el mundo somos pana Pero soy el que desea Pareces en la pracha un bandido a los Michael Se cotiza es muy difícil llegarle Pues la noche me tetea pa' que salga a buscarle Le gusta lo atrevido, tiene ganas de probarme Le da hasta abajo pa' que se note el panty De la disco ella primera en el ranking A ella le gusto y me la como entera flow candy La más bacana de todo es que esa tipa es mi chanty B.O.B. en la casa, y dímelo alza, y dímelo alza B.O.B. en la casa, y dímelo alza, y dímelo alza Dónde está tu mecha Oye Luka ponte algo de estupa Con la nueve con la fuca la chupa No se mueve ni su ganga la chupa Con la herida a su mama la pupa Esos sapos con primático y lupa He visto al topo que venía por costa Lo vieron de la cupa Estás atento conté ojo en la nuca Están buscando por el barrio a Sizuka A esos payos se les ve la peluca La vida rompecabezas, endereza Aunque no tenga la pieza Sonríe si te llena la tristeza Porque si mucho piensa Empieza a no tener recompensa Y tu vida se va a poner más tensa Vende droga en la mesa Que el dinero también se pesa Y por lo menos algo te lo compensa Y si sale la sorpresa Adiós a que uno le reza Pa' la huerta no ponerme tan fresa Oye mi Pedro, mi leyes Que tal los barcos los muelles En esa agua no hay leyes Están jugando los players Cuando este flow te lo selle Lo envío y llega a la calle Será mejor que mejores Será mejor que se callen Ya llegaron los reyes No me hace falta detalles Están mandados paquetes Espero que nadie falle Que si no lo atropellen Y que su coche le estalle En esto yo soy Popeye No vengas ya con el maje Cuando este flow lo embotelle Lo envío y llega a la calle Vamos a hacer que se estrellen Hasta las brujas te salen Que esa luz no te estrellen Porque hasta ahora me sale Voy a tirarte los muelles Y dale toda mi chaca Recuerda Los seis llegaron a la playa Y en la calle no tiré la toalla Y he vivido con junkies entre rayas Por eso es que no se ensaya Una oportunidad y si la falla La gran power es arrafar hasta metralla Se lo que cortó un paquete Y he corrido de los payos Con los grilletes Luz azules no nos cogen Porque andamos al garete A 220 En el peine 20 Vamos al volante Represento la bandera Los delincuentes Niños y los trasplantes Embasando bolsas diferentes Una casa del banco Sin que nadie vaya a dar el cante Locos con demente Si se juntan dinero al instante Billetes en la mente Charo maniga Tommy grillante Dime carlitos brigantes Cuando me tengas delante Yo solo saco diamantes Ponte las máscaras guantes Vamos a robar como antes Los míos en el volante Nos ven atando y a cante Embargo de traficantes Hablo de estar en el punto De tener siempre lo justo Hay que cerrar ese asunto Vamos a darle un susto Tengo mis huevos bien duros Mira mis pies callejeros Solo jangueo con puros Con brazos hechos 2-0 Mira tan depresivo Lleno de coca y pastillas Los vasos son decisivos Por si choca la pandilla Es un niño tan asesivo Solo tienen pesadilla A veces estoy agresivo Mirando fija O sea Son más veces que a un solas Porque los críos no vuelven Se los llevaron la ola En la calle todo se resuelve A veces llega con pistolas En la casa miente No envuelven Están cortando esas bolas Fuck Si cantamos en el club Pa' adentro las pistolas Pa' qué quiero seguridad Si se defiende sola Yo vivo la real No por una payola Si tú me tocas una bala Te va a volar la chola Encima las tarimas Puesta en el concierto Yo canto verdades muertos Me veas en algo te miento En la calle a los gantes Estamos buscándole su porciento Y en Spotify Lavando los papeles de quinientos Trata atento De chivato Croqui no le baje la vida Solo un rato Juega por la línea Que ya no somos niñatos Y la barra que tiramos Cuesta como un aparato Vienen cuatro A cinco puntos Vamos empacando Cuando los tengamos juntos Borrando la lista Es de esos to' los que apunto Esto lo hago por mis hijos La vieja Y to' mis difunto Piribiri 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 Nacemos lo que sea por piribiri Yo paso y los niños están buscando el piribiri A trescientos se pone el piribiri Salíme y nos llevamos trescientos piribiri En cajas están pesando el piribiri Cuidado que la que yo tengo suena, piribiri El teléfono ring ring, piribiri Me busqué doscientos cincuenta, piribiri Al prenderle con treinta, piribiri Tierra pa juntarnos un pellico en piribiri Mira con el que habla mucho el piribiri Chivoto le dieron en la cara, un piribiri En la esquina la cosa está, piribiri Tranquilo cuando salgo de fiesta, piribiri Con un par de copas me pongo piribiri Me gusta que tres noches pa' darle piribiri Por piribiri he estado piribiri Por ese mismo que no me deja ni dormir Pero con mucho menos piribiri De la vida también supe sobrevivir A la casa burbí con piribiri No importa si pago el precio en piribiri Quiero darle el mundo a mis piribiri Que la mamá deje de llorar por mí Para mí que yo también quiero piribiri A mí se amar un millón de piribiri La casa de mi nitinro es piribiri Para mi colega que la lleva pila de piribiri Para mi familia yo busco el piribiri Esto lo escribo con todos mis piribiri Con dios hoy echándolo un par de piribiri Me muero como sea pero harto de piribiri Piribiri Bili, 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 bili... Como la mala vía, un mundo de hambre Como la mala vía, dinero de nadie Como la mala vía, un mundo de hambre Unos ojos que han llorado tantas veces que no saben Si recurrir a Dios o no creer en nadie La vena del dolor, tantas veces corté Que ya no sale sangre Hagamos guerra porque haya paz Luchemos por curar lo que nos han herido Que haya tiempo pa' perdonar Que la venganza no es el camino Muérete de amor, vive por amor Que de amor has nacido De amor has nacido Pero por todo lo que he vivido 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 A veces me he encontrado perdido Con la gente que se me han ido Sin verlo y no me he despedido Otros que se me han doblado Y me han dejado tirarme el lío Pero siempre yo he confiado Que Dios me tenía lo mío A nadie nunca envidiado Aunque tenga el corazón frío Camino sin mirar pa' atrás Mi barco yo siquiera lo guío Si un día existió la maldad En un caos yo la metío Pa' poderla solo sacar Si un día loco me volvío Y más vida Dinero de nadie Oscura la calle Poder que lastima Hasta lo puro de la guerra Las armas se les contaminan Hablan de manera macabra Piensan con la mente adivina Se crean mayor que tus palabras Enseñalo que eres capaz Porque existía nada se llega Siembla el terror pero con paz Dios es el mejor estratega Hagamos guerra porque haya paz Luchemos por curar lo que nos han herido Que haya tiempo pa' perdonar Que la venganza no es el camino Muérete de amor, vive por amor Que de amor has nacido De amor has nacido Cura de espanto Brote yo por un santo Las cosas no pienso Tiro a la piscina La vieja me quiere Pero la calle es mi madrina La música no me ha cambiado Porque sigo donde siempre Parado en la esquina Y todos los que no me la daban Están pelando plantas Y fumando resina En la riñonera Porro de BH Bujero en el coche Llevo la herramienta Casi 200 por la C30 Pa' que teme si no salga en la cuenta Grabando por la madrugada En el estudio El humo y el alcohol nos ambienta 150 Invierto en la calle Y lo blanqueamos en la cuenta Aquí se canto lo que inventa Tengo a los míos Haciendo diligencia Pero no la cuenta Salimos millonarios De esta me pego dos tiros a los 30 El añe me dice que nunca le baje Aunque la presión siempre aumenta Y siempre que bajo por barrio Noto quien me suma Y quien me descuenta Yo soy lo que soy Desde chico Delante de nadie más chico Los códigos a mí mismo Me los aplico Y cada uno se lleva a su pico Corriendo a la luz del audico Siempre con un bloco Incendio en el hocico Mi música es puro perico Voy a traficarla Hasta que me haga rico Y yo no descanso Pa' dinero no hay descanso Me he tenido que joder 70 veces Pero lo tranzo He enamorado de la calle Y no soy de los que se queda en la acera Hermoso revoluciones Llego a bloque sin baja de tercera Me conozco a todos los atajos He visto la droga reventado un bajo Nunca a nadie me le rebajo Con filo me rajo, te rajo Buscando en la calle las papas Haciendo trucos a magia Sin llevar una capa Los tapes aquí se destapan Golfo de ADN Me vienen los genes del papa De aquí los pagos son dos fijos Conexiones hasta con los míos Hacemos lo que sea Buscando la vida Pa' que no le falte a mis hijos Le prometí a mi hija el cuidarme Como cuido de mis alijos Y camino marcando los pasos Pisando y haciendo to' lo que me dijo Acabo de entrar en el juego y pa' quedarme con la lana Se vende la music como zombi en la ventana Todo el mundo tiene pistolas pero no painé banana Lo que saco en bolsa ya ni me cabe en la tana Cobro caro todos los parios sigo con la marihuana Par de maricones que se quedan con la gana De verme y darme la muerte pero salta como rana Si le salgo con la noche a las 12 de la mañana Te peinamos el flequillo Flow como el de John Travort Los laces son verdes y el rafaga Bala corta visto todas las marcas cara Y si el dinero nos importa Como donde paro siento que no me soportan Esquivando al de la toga Pago bien al que me aboga Los azules locos por cogarme de una soga Fusto los chivatos y que le den por el culo Estamos en el barrio y seguimos vendiendo droga Con el punto te etiqueto si la saco se dispara Ganan todos los míos yo aquí fumando en cuchara Colegas vienen a video pero no salen las caras Corona a la vuelta si nos vistes es más cara Desde atraco pa los kilos de avioneta a los curtivos Lo vimos y te dimos rápido fue que nos vimos Nos investigaron los guardias pero uno se mueve vivo Esto no es America y mira todo lo que escribo Mania, 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 mania Por dinero me dejo la vida Mania, mania, mania Esta pistola es la que me cuida Mania, 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 mania Por dinero me dejo la vida Mania, mania, mania Esta pistola es la que me cuida Llegué sin nada me voy con to' Hecho en el calentón Boto un montón Calanico Frenamos en maquino Una maratón parece si te damos luz Gastamos dinero adentro del club Frío en el cuello loco parece un iglú Bájale la latitud Que ganamos de los gramos y de los views ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El teléfono, ring, ring, piribiri Me busqué otro 150, piribiri Al venir a la casa en 30, piribiri Tierra pa' juntarnos pellizcos, piribiri Mira con el que habla mucho, es piribiri Chivato le dieron en la cara, un piribiri En la esquina la cosa está, piribiri Tranquilo cuando salgo de fiesta, piribiri Con un par de copas me trongo, piribiri Me gusta que tres noches pa' darle, piribiri Por piribiri he estado piribiri Por ese mismo que no me deja ni dormir Pero con mucho menos piribiri De la vida también supe sobrevivir A la casa dormí con piribiri No importa si pago el precio, es piribiri Quiero darle el mundo a mis piribiri Que la mamá deje de llorar por mí Pa' mí que yo también quiero piribiri A mí se amar un millón de piribiri La casa de mi nitinro es piribiri Pa' mi colega que la lleva pila de piribiri Pa' mi familia yo busco el piribiri Esto lo escribo con todos mis piribiri Con Dios y echándolo un par de piribiri Me muero como sea pero harto de piribiri Breatibiri Bili, 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 bili... No colabora con lo feo, ella se mantiene pura Como un kilo de blanca loca con mi maleanteo Si el amor fuera un empleo, ella se puso pa'l José Si el seso fuera una droga, yo soy el vichoso que todos los días me la capeo Y si le tiran cuando no veo, no colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca loca con mi maleanteo Y nos matamos, cuando se encojona mejor arreglamos Que me diga dónde y nos vamos Qué rico cuando en la boca nos besamos Si su cuerpo droga, yo soy el vicioso que me la capeo Porque paso al mundo cuando no la veo Que le diga a esa gente que vamos a dar un paseo Y tú al que se tire le vamos a bajar el dejo Tú conmigo y yo contigo Sabes que soy su fiel amigo Si caigo preso busca los testigos Si me voy lejos yo nunca la olvido Tú conmigo y yo contigo Sabes que soy su fiel amigo Si caigo preso busca los testigos Si me voy lejos yo nunca la olvido Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa' joseo Si el sexo fuera una droga Yo soy el vicioso que todos los días me la capeo Y si le tiran cuando no veo No colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca loca con mi maleanteo Lo hacemos con todas mis canciones No prende feeling ella prende blones Ando con los grillantes duro con cojones Y tú estás vuelto una malandra sin darme razones Despacito que nadie se entere La paso en el party lo deja de mujeres Pide lo que quieras que es lo que tú quieres Yo soy famoso sin salir en la tele Despacito que nadie se entere La paso en el party lo deja de mujeres Pide lo que quieras que es lo que tú quieres Yo soy famoso sin salir en la tele Tú y yo combinamos y eso les molesta Pero no cambiamos por mucho que duela Baby conectamos no quiero pelea Y si nos juntamos que el mundo nos vea Tú eres diferente estás en la difícil Yo que soy maleante todo sale easy Ella no colabora llama a cualquier hora Tira con coraje lleva mi pistola Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa' joseo Si ese eso fuera una droga Yo soy el vicioso que todos los días me la capeo Y si le tiran cuando no veo No colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca Loca con mi maleanteo El de la combi Cada min bebé Los guilantes Dímelo easy Nosotros somos gallos No entendemos de pollito oiste Pedro en el maquineo Eh oh, 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 eh oh Coronamos y a 200 metemos el coche Sangre en una ducha, en la Hyde Ford También traje yermo el poloche Vivo en una lucha, yo vivo en una lucha Llevo guarda los guantes, la capucha Pa' meternos en la casa de noche y si no nos escuchan Coronamos y a 200 metemos el coche Sangre en una ducha, en la Hyde Ford También traje yermo el poloche Vivo en una lucha, yo vivo en una lucha Vivo en una lucha Donde las paredes escuchan, las presiones son muchas Harto de gente farsante Por eso uno se pone la capucha Rodeado de delincuentes Me crié con traficantes Y si pegamos un palo soy yo el que se pone al volante No quiero coro con gente Que no sean los míos de antes Y si vamos y coronamos la vuelta Bajo el nerd del chorro a 220 Mi primo y otro componente Se montan de misión al instante Preparábamos hasta los dientes Con tela, máscara y los guantes Llevo guarda los guantes, la capucha Pa' meternos en la casa de noche Y si no nos escuchan, coronamos Y a 200 metemos el coche Sangre en una ducha, en la Hyde Ford También traje yermo el poloche Vivo en una lucha, yo vivo en una lucha Llevo guarda los guantes, la capucha Pa' meternos en la casa de noche Y si no nos escuchan, coronamos Y a 200 metemos el coche Sangre en una ducha, en la Hyde Ford También traje yermo el poloche Vivo en una lucha, yo vivo en una lucha Métele la palanca, que los míos nunca se trancan Vamos a llenar la cuenta Con este dinero en la banca, que los elige que pasa Cuando de la línea uno pasa Ya no importa lo que nos pase Si llevamos dinero a casa Evitando que yo fracase Porque ya he cogido un par de casos Y no quiero coger la cárcel Necesito hacer un par de pesos Evitando que yo fracase Porque ya he cogido un par de casos Y no quiero coger la cárcel Necesito hacer un par de pesos Llevo guarda los guantes, la capucha Pa' meternos en la casa de noche Y si no nos escuchan, coronamos Y a 200 metemos el coche Sangre en una ducha, en la Hyde Ford También traje yermo el poloche Vivo en una lucha, yo vivo en una lucha Llevo guarda los guantes, la capucha Pa' meternos en la casa de noche Y si no nos escuchan, coronamos Y a 200 metemos el coche Sangre en una ducha, en la Hyde Ford También traje yermo el poloche Vivo en una lucha, yo vivo en una lucha En esta curva métele Por más azules, en esta curva métele Por más azules, no hay quien nos pare Cortar coche, pisale Placas falsas pa' los radares Pulsación a 103 Encapuchado hasta la maneta Contramano, métete Pa' cada uno un millón de pesetas Vamos a empezar a guardar la caleta Por si no cogen presos Hay que asegurar la casa Los niños, la vieja y todo eso Muévete como Ronaldinho A la vida hay que hacerle caño A nadie le cojas cariño Pa' que no te lleve un engaño Conocí a tirar un guiño Pero yo solito me apaño Me dicen Juanillo Alimaña Porque a la mañana hago daño Llego a casa, quemo la ropa Me meto en la ducha y me baño Y amar sirva que me echo un tinte Pa' que me quite el té castaño Cortar coche, pisale Por más azules, no hay quien nos pare Cortar coche, pisale Por más azules, no hay quien nos pare Cortar coche, pisale Por más azules, no hay quien nos pare Cortar coche, pisale Cortar coche, pisale A trescientos Sin pesar lo que pase en el momento Y te juro que me arrepiento Pero no me canso por eso intento Que mis hijos vivan contentos Solo teniendo fe no lo alimento Tengo un presentimiento Que coronamos sin fallo Que coronamos sin fallo un movimiento Por eso vamos a trescientos Sin pesar lo que pase en el momento Y te juro que me arrepiento Pero no me canso por eso intento Que mis hijos vivan contentos Solo teniendo fe no lo alimento Yo tengo un presentimiento Yo tengo un presentimiento Que coronamos sin fallo un movimiento En esta curva, métele Por más azules, no hay quien nos pare Cortar coche, pisale Placa falsa pa' los radares Pulsación a ciento tres Encapuchado hasta la maneta Contramano, métete Pa' cada uno millón de pesetas Lleve, yeh, 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 ye Acabo de entrar en el juego y pa' quedarme con la lana Se vende la music como zombie en la ventana To'l mundo tiene pistolas pero no peiné banana Lo que saco en bolsa ya ni me cabe en la tana Cobro caro to' los parios, sigo con la marihuana Par de maricones que se quedan con las ganas De verme y darme la muerte pero salto como rana Si le salgo con la noche a las 12 de la mañana Te peinamos el flequillo, floco, morde y un trabó El talón la hace son verdes y el rafaga va en la corta Visto to' la marca cara y si el dinero nos importa Como donde paro siento que no me soportan Esquivando al de la toga, pago bien al quemaboga Los azules locos por cogarme de una soga Fusto los chivatos y que le den por el culo Estamos en el barrio y seguimos vendiendo droga Con el punto de etiqueto si la saco se dispara Ganan to' los míos, yo aquí fumaré en cuchara Colegas vienen a video pero no salen las caras Corona a la huerta si nos vistes es más cara Desde atraco pa' los kilos, de avioneta a los curtivo Lo vimos y te dimos, rápido fue que nos vimos Nos investigan los guardias pero uno se mueve vivo Esto no es América y mira to' lo que escribo Manea, 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 manea Por dinero me dejo la vida Manea, manea Esta pistola es la que me cuida Manea, manea, manea Por dinero me dejo la vida Manea, manea Sin nada me voy con to'o Hecho en el calentón Voto un montón, calanico Frenamo en maquino Una maratón parece si te damos luz Gastamos dinero adentro del club Frío en el cuello loco parece un iglú Bájale la latitud Que ganamos de los gramos y de los views Bájale la latitud Oye, Luka, ponte algo de estupa Con la nueve, con la fuca, la chupa No se mueve ni su ganga, la chupa Con heridas a su mama, las pupas Estamos en bullas de bifeo, mokupa Esos sapos con primático y lupa He visto al topo que venía por coca Lo vieron de la cupa Está tan atento, ponte ojo en la nuca Están buscando por el barrio, así suca Eso pa' ellos se les ve la peluca La vida rompecabezas, endereza Aunque no tenga las piezas Sonríe si te llena la tristeza Porque si mucho piensa, empieza a no tener recompensa Y tu vida se va a poner más tensa Vende droga en la mesa, que el dinero también se pesa Y por lo menos algo te lo compensa Y si sale la sorpresa, a Dios es que uno le reza Pa' la huerta no ponerme tan fresa Oye, mi Pedro, mi Leyes, que tal los barcos los muelles En esa agua no hay leyes, están jugando los players Cuando este flow te lo selle, el envío llega a la calle Será mejor que mejore, será mejor que se callen Ya llegaron los reyes, no me hace falta detalles Están mandados paquetes, espero que nadie falle Que si no lo atropellen y que su coche lo estalle En esto yo soy Popeye, no vengas ya con el maje Cuando este flow lo embotelle, el envío llega a la calle Vamos a hacer que se estrellen, hasta las brujas te salen Que esa luz no te estelle, porque hasta ahora me sale Voy a tirarte los muelles y darle toda mi chacarra Y en la calle nos tiré la toalla Y he vivió con junkies entre rayas Por eso es que no se ensaya Una oportunidad y si la falla La gran power es arrafar hasta ametralla Se lo que cortó un paquete Y el corrió de los payos con los grilletes Luz azules no nos cogen porque andamos al garete A 220 en el painevento vamos al volante Representó la bandera a los delincuentes Niños y los trasplantes envasando bolsas diferentes Una casa del banco sin que nadie vaya a dar el cante Los cocos de mente si se juntan dinero al instante Billetes en la mente Charo Manigato mi grillante Dime Carlitos brigantes cuando me tengas delante Yo solo saco diamantes Ponte la máscara, guantes, vamos a robar como antes Los míos en el volante nos ven atando y acantes En barrios de traficantes hablo de estar en el punto Detener siempre lo justo, hay que cerrar ese asunto Vamos a darle un susto Tengo mis huevos bien duros, mira mis pies callejeros Solo jangueo con puros, con brazos hechos de acero Mira tan depresivo, llenos de coca y pastilla Los vasos son decisivos, por si chocan las pandillas Su niño es tan accesivo, solo tienen pesadilla A veces estoy agresivo, mirando fijo, o sea Eso me hace que a 11 horas, porque los críos no vuelven Se los llevaron la ola, en la calle todo se resuelve A veces llega con pistolas, en la casa miente o no envuelve No están cortando esas bolas, fuck Si cantamos en el club, pa' dentro de las pistolas Pa' qué quiero seguridad si se defiende a solas Yo vivo la real, no por una payola Si tú me tocas una bala, te va a volar la chola Encima los tarimas puestas en el concierto Yo canto verdades muertos, me veas, si en algo te miento En la calle a los gantes estamos buscándole su porciento Y en Spotify lavando los papeles de quinientos Tata atento, gancho y vato Croqui no le baje la vida solo un rato Juega por la línea que ya no somos niñatos Y la barra que tiramos cuenta como un aparato Viene el 4 a 5 puntos Vamos empacando cuando los tengamos juntos Borrando la lista de deseos todos los que apuntos Esto lo hago por mis hijos, la vieja, esto es mi difunto